Música Por el camino me siguió al anochecer Me dio la mano y me gustó al anochecer En la cañada me entregué Muero si no lo vuelvo a ver Era mi dulce cazador y al anochecer Me protegía su calor al anochecer Me partió el labio con desdén Dijo esto es amor también Bajo el sol nuestro amor era un diamante Lloraré por los dos por aquel instante Tendrás que volver a nacer Para ser mi amante Tendrás que volver a nacer Para ser mi amante El diablo es perfido y puntual Y al anochecer se bebe tu alma en cada pan A la nochecer dijiste Mira este puñal Relucirá si tú te vas Tendrás que volver a nacer Para ser mi amante Para ser mi amante Me voy cambiando de ciudad Y al anochecer Camino mirando hacia atrás Al anochecer Tu sombra se alarga sin fin Me matarás y vuelvo a ti Me matarás y vuelvo a ti Tendrás que volver a nadie Járete Au En